MADIC BURN No, no le perteneces a mi pasado Esa es la razón por la cual tengo que soltarte Aunque muchas ganas tengas de no hacerlo Sin tener ese pinche deseo de soltarme Estas que alguna vez fueron más que tus manos Le entregué más que mi cuerpo Dime que chingados le hiciste Donde es que lo fuiste a tirar, perder o a rumbar Mi hermoso corazón Un cruel hecho más Por el cual mi deber es aceptar Ver que ya no estás Fíjate que fuiste y solo Vas a ser parte de mi historia Una flor más del jardín Una más en el expediente Una más agregada a mi maldito historial Sin encambio No serás mi compañera hasta el final del camino En el pasado Es donde perteneces Cada vez observas que estoy más lejos Sin poder avanzar conmigo hacia adelante Como a la hora de abandonar a alguien Sin ningún motivo aparente Te recalca porque no puedes ir El propósito del porqué ya tarda Tienes que quedarte Recuerda que en la vida fuiste mi amante Y solo eso Más no mi verdadera pareja Amiga y compañera en la vida Tú dices que amor resultó ser simple amor Como trago barato De cantina de mala muerte Película tipo cine porno Tres por diez como las que encuentras en los tianguis Lo único que supiste hacer Fue ofrecerte a todos como banquete Por no decir No te gusta que te digan Porque te molesta tu propia verdad Realmente tú no amas Que el amor lo confundes Con tus servicios mal hechos Prácticamente Como lo que eres en realidad Sin que lo digas Aunque por dentro te honre Reina del bordel Mujer de la vida galante Dama de compañía Por eso y más Ya no paseamos juntos Contemplando nosotros Momento tiempo presente Tú Ya le perteneces a mi pasado Esa es la razón por la cual tengo que soltarte Aunque muchas ganas tengas de no hacerlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!